Fuguemos al juego de la vida, nena Fuguemos al juego de la vida, nena Yo tengo un sueldito, tengo un sueldito ¿O tienes un sueldito? ¿O tienes un sueldito? Vamos juntitos, vamos juntitos Pero la quita te arruina ¡Yeah! ¡Vete más sangre en un cuarto! ¡Horas de estrés para ser un bien! ¡Quiero ser un miserable con... ¡Eso! ¡Eso! ¡Páganlo en mi cuota si creen y un rey! ¡Eso te roba, te mata, te viola! ¡Miro en la tele y género, carón! ¡Te voy a imponer loquito con tu deserola! ¡Te sentís bien repartiendo dolor! Fuguemos al juego de la vida, nena Fuguemos al juego de la vida, nena Fuguemos al juego de la vida, nena ¡No! ¡Bórran la fe en vos mismo! Y originiza Tiva no, 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 no Kollegen Filiando la red te pones fachita Salís a la cancha y las penas Comprás una vida, compras una comida Y da sus y de cárteles y tele Crece en su nueva y en su policía Y de la otra pelota su comensorete ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!